Bueno, pues ya lo sabes, lo que quiero saber es cómo llegas tú al mundo de las bibliotecas. Yo era estudiante de medicina y con una beca de colaboración en la biblioteca de medicina con la mayoría de estudiantes, a partir de ahí vi que había ordenadores y que había ústas bibliográficas y cambié mi perfil de médico a documentalista. Pero si alguien te dice a ti que tú ibas a acabar en el mundo de las bibliotecas, ¿qué le hubieras dicho cuando tú eras jovencito? No, no, en absoluto, yo iba, yo quería ser médico, inicialmente. Pues ya está, gracias.